Hola chicos, vamos a avanzar con lo que quedamos, vamos a hacer una clase positiva de los temas de la unidad. Vamos a seleccionar algunas partes, porque obviamente es muy extensa, así que vamos a hacer un poquito puntual. A ver, esta primera diapositiva es para relacionar la eficacia que tiene el frenaje para superar la capacidad de adherencia de los gérmenes y, consecuentemente, evitar que se produzca una replicación de estas bacterias. En general, se considera, pues, como sabemos, que la mucosa del oído medio y los senos paranasales, o es estéril, o tiene una población muy baja de bacterias, equivalente a menos de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, para que se produzca una infección respiratoria alta, generalmente las causas son alteraciones en el drenaje. Una obstrucción a partir de un problema en la torpa del taquio, un problema de motilidad alterada, una infección viral previa, cambios en la estructura del moco, que de ser desfilante se vuelve un poco más denso, con menos agua, ¿no?, en respuesta a cambios que generan a veces las infecciones virales, relacionados, por ejemplo, con la presencia de la arpa uretrofisina, modificaciones por las proteas características del moco, cambian lo que se llama la reografía del moco, ¿no? El estancamiento y la reabsorción de aire que se dan, sobre todo, a nivel del oído medio, ¿no?, porque la presencia de una obstrucción de la trompa de obstáculo va a generar que el aire que se encuentra a este nivel se reabsorba y facilite la colonización. El estornudo, que a veces genera una presión positiva importante, ¿no?, o el soplarse la nariz, que también puede facilitar la colonización de estos compartimientos, ¿no? Y una ventaja aparente que puede tener el medicamento y estas cavidades, es que la concentración de una antibiótica en ambos sitios puede, en general, ser inferior a la célica, promedida en un solo momento, debido a que la vascularización es muy alta, entonces, si bien el medicamento penetra con lentitud, pero también va a salir de ahí con bastante lentitud, eso prolonga lo que se llama la vida media biológica, ¿no?, que es el tiempo para que el efecto del medicamento se reduzca a la mitad. Entonces, la vida media tisular, digamos, es superior a la vida media de eliminación que hay en la sangre. Las diferencias, ustedes la conocen, están listados ahí, no vamos a una lectura de todo, sin embargo, es importante que algunos síntomas de rinorrea o de tos o de alteraciones en la voz, que tienen que ver con la región laringea, puedan ser más propios de problemas virales, a diferencia de las causas exceptocócicas, que habitualmente modifican la deglución, se caracterizan por una fiebre más alta, cruzan con adenopatías más grandes y notables, y obviamente las características del exudado. Si bien una causa viral puede haber un exudado, que puede ser blanquecino o verdoso, el exudado faringa-vilarar amarillento o típicamente blanco y que se ubica en placas, es más característico de la causa excepto tos. Los criterios del centro, que son criterios diagnósticos, también que ustedes los conocen, están relacionados con la edad del paciente, con la enfermedad de la fiebre, porque no haya tos que sugiere un proceso viral con el tamaño y la sensibilidad de las adenopatías y la presencia del exudado amigdalado. Y de acuerdo a la suma de tres o más puntos, se puede presumir que estamos ante una faringa-vilaritis bacteriana por el estretopoco metemolítico del grupo A. También existen los criterios del febre-pey, que son parecidos a los anteriores, en términos de fiebre, curulencia y amígdalas, y descartar lo que es la tos, la reinclanación de las vías respiratorias por un virus probablemente, así como la velocidad con la cual se le busca la atención, relacionada un poco también con la severidad que puede tener el oto. Y la escala está ahí descrita y la puntuación de 4 a 5, pues es mucho más probable que sea un cuadro de estretopo. Sabemos que esto es importante, porque muchas infecciones virales, faringias virales, son manejadas con antimicrobianos, sobre todo en pediatría, por el temor un poco de que se convierta en un proceso más severo. Y hay que utilizar siempre los criterios correspondientes para descartar la etiología viral versus la bacteriana. Algunos niveles de evidencia respecto a la importancia de utilizar criterios clínicos, más una prueba rápida de detección de antígeno, que normalmente no se hace con mucha frecuencia en nuestro medio. La importancia de la penicilina esódica, o la penicilina G, las penicilinas naturales, considerándola como el fármaco de primera línea, y algunos medicamentos sintomáticos, los mismos AINES o los anestésicos locales tópicos que no son muy usuales y que tienen un nivel de evidencia un poco menor. O quizás los AINES o el paracetamol sea lo que se usa con más frecuencia. Aparte de cetococos de grupo A, pueden haber otros grupos de cetococos que producen el mismo problema en algunos tipos de pacientes, con una actividad sensual determinada, puede estar mi cerebro no real, lo cual no es excepcional, no es una causa frecuente, pero tampoco es excepcional. Y siempre recordar al Fuscoacterium necroforum, que produce una forma de faringitis severa, que produce abscesos en el piso de la boca, que genera un trombo séptico a nivel del vingular interno, que es un cuadro severo y aparatoso que no responde al uso de los antimicrobianos comunes, esto va a requerir un antianerobio del tipo de la trindamicina o del metronidazole. En cuanto a los fármacos de primera línea, también queda claro que las dosis de los antimicrobianos son dosis promedios, son dosis altas, como se consideran en los títulos medios. La sensibilidad del cetococos biógenes todavía es bastante buena a las penicilinas, sea a las aminopenicilinas o las penicilinas naturales, de manera que se pueden usar dosis promedios de 50 miligramos por kilo. Se pueden administrar, hay diferencias al respecto, tanto la amoxicilina como la penicilina UV o penoximetil penicilina, que es la penicilina oral estable al ácido o para administrarlas en extensión o en tabletas, pueden administrarse entonces dos veces al lío. A pesar de que las penicilinas no tienen efecto post-antibiótico, en general los beta-alactámicos poseen poco efecto post-antibiótico, sin embargo, debido a la sensibilidad del germen, no es necesario hacer intervalos de cada ocho horas o cada seis horas, es suficiente con administrarlos cada doce horas. De hecho, se puede tratar, ¿no?, como sabemos también la paripitis con penicilina gelensatínica, una penicilina de depósito, que basa su acción prolongada en una hidrosubilidad reducida, más o menos 0,05% de las otras penicilinas, un tiempo de absorción de 26 días, una duración de efecto prácticamente de 30 días. El problema con la penicilina gelensatínica es que la sensibilidad va a permitir la respuesta, pero esa respuesta puede ser un poco lenta, entonces nadie quiere que una infección duye mucho o moleste mucho tiempo, de tal manera que aunque esté protocolizado, es una sola dosis, eso garantiza cumplimiento, la vía de administración y el efecto un poco lento en comparación con los otros tipos de penicilinas no lo hace un fármaco necesariamente de elección, ¿no? Amoxicilina y penicilinas comparten la misma eficacia para el cetococo piógeno, es decir, a pesar de que se modificó la estructura de la amoxicilina agregándole un grupo amino para volverlo más eficaz contra bacterias de las negativas, eso no modificó la eficacia contra el cetococo piógeno, específicamente contra el piógeno. Alternativamente se puede usar cefalexina, hay algunos que sugieren cefaloxilo o alguna otra cefaloporina de primera generación, algunas evidencias, algunos estudios sugieren de que la eficacia pudiera ser mayor, sobre todo si la pariquitis es un proceso recurrente y que esto estaría sustentado en que no son exactamente las mismas PVPs que son afectadas por las cefaloporinas que por la penicilina, ¿no? Al ser sus tipos un tanto diferentes, la eficacia podría ser algo mayor, no es mucho más eficaz, pero podría ser algo superior a la penicilina B en particular, ¿no? Que es la fenopsia de tipo de penicilina. Y para los problemas de alergia, ya sabemos que tenemos los macrólidos y ya como última elección la clindamicina, que más bien debería reservarse para otras indicaciones, pero ante un caso excepcional de alergia tipo 1, pues a las penicilinas con un shock anafilático que va a contraindicar todos estos medicamentos, ¿no? Va a limitar mucho su uso y una toxicidad hepática de por medio que podría limitar también a los macrólidos, bueno, podría pensarse capaz en la clindamicina, ¿no? Las ventajas de una sola dosis diaria y de dosis un mes al día. Y a pesar del efecto bacteriostático, se dice que la citromicina podría ser bactericida para el estetocococco, ¿no? Lo de bacteriostático, bacteriostático bactericida no siempre es absoluto y en el caso de la citro podría haber ese beneficio. En cuanto a la OMA, ahí están los agentes causales, no principalmente neumococco y araimófibos en la mayoría de los casos, ¿no? Moraxel un poco más alejado, también algunas virales, en los recientes idosecoli y en la crónica que no vamos a tocar, simplemente mencionar los agentes que van a hacer necesario un tratamiento prolongado, pues, con fármacos como la quinolonas, ¿no? Con algunas cefalosporinas o penicilinas del tipo de la isoxasol y penicilina, ¿no? Para poder tener una cobertura confiada por ahí hasta una clindamicina. Entonces, hay niveles de resistencia para estos términos, sobre todo para el hemococco, por lo menos para el hemófibos y los tipos de resistencia que generan también sabemos que son diferentes, ¿no? El neumococco nos va a generar una resistencia basada en mutaciones en las PVPs, por lo cual la intención de dar cantidades altas de hemocicilina es saturar estas PVPs y de esa manera reducir la probabilidad de la resistencia. De ahí nacen las cantidades de 80 a 90 miligramos por kilo por día de la musicilina para el hemococco. En cambio, el hemófibos influenza baja su resistencia en la cantidad de beta-bactamasa que produce, ¿no? De modo que aquí la adición de clavulanato es lo que va a neutralizar este problema. Moraxela en general tiene bajos niveles de resistencia y proporcionalmente hablando es posible todavía que hay una curación espontánea aún siendo el hemococco la gente causal. Por eso es que niños mayores de 2 años que no tengan antecedentes de hemotitis cremios, factores de riesgos. Importante, se puede hacer un manejo meramente sintomático utilizando paracetamol o un aines y puede haber una curación espontánea aún siendo el neumococo, ¿no? Menos probable, por cierto, un poco más probable con el hemófibos y más probable con la moraxela catarrata. Después, la importancia de utilizar estos fármacos está en su buena biodisponibilidad por vía oral, ¿no? Amoxicilina, ¿no? Tiene la biodisponibilidad alrededor del 70-60%, mientras que la ampicilina está alrededor del 40%. Por eso es que se utiliza poca ampicilina por vía oral y casi todo es amoxicilina sola o asociada a la cefabularia. Y las cefaloporinas de segunda también tienen en particular cefuroxima, algo más eficaz que cefaclor, una eficacia aceptable, ¿no? Entonces, en cuanto a la elección de estos dos medicamentos, ¿no? La tercera, la segunda cefuroxima y ceftriaxona, pues, administrada por línea intramuscular, también tiene una eficacia apropiada. Bien, ya dijimos por qué se usa ampicilina clagulanato a dosis altas, entonces. De alguna manera, cumplir con las dosis altas al neumococo por reducir la probabilidad de resistencia y con el clagulanato a la beta-bactamasa producida por el hemófono. El tiempo de tratamiento, el cotripoxazol, es un fármaco alternativo en estos casos desde primera línea y hay una secuencia que es amoxicilina, amoxicilina clagulanato, cefuroxima y, por último, ceftriaxona dentro de lo que podríamos considerar en términos de eficacia cuando ya aparecen los riesgos de resistencia. El nocetilcefuroxima se considera estable a beta-lactamasa y equivalente más o menos a amoxicilina clagulana. El costo es un poco mayor y la eficacia es similar. La citromicina, se ha encontrado que la eficacia o la actividad de la eficacia es un poco menor en los problemas de otitis que lo que presenta en otras infecciones respiratorias altas y las imágenes que nos muestran la distensión timpánica, el enrojecimiento, a veces la parálisis y la opacificación inclusive de la membrana timpana. La recomendación del tratamiento, tomado de una referencia americana para tratar aquella tipis media que tiene fiebre alta, dolor de moderado intenso y que se acompaña a la visualización de la distensión y enrojecimiento de la membrana timpánica. En algunos casos, con la timpanoscopía neumática, se busca evaluar la parálisis y a veces también la opacificación. Bueno, como fuera, con esas características se justifican las dosis altas de amoxicilina que ya hemos mencionado. En los casos en que no hay la evaluación timpánica o no hay los datos de la evaluación timpánica que muestren un proceso infeccioso, entonces se deberían omitir el uso de antimicrobianos, sobre todo en los grupos etarios mayores de dos años. Neumatitis media recurrente debería investigarse, la idea es investigar, no quiere decir que no se van a usar antibióticos, pero hacer una investigación y considerar la vacuna para la influenza o la vacuna para neumocopo. No está establecido en algunos sitios también una discusión respecto a que la inmunización para neumocopo podría reducir el riesgo de estos problemas. Y cuando hay resistencia, entonces de la amoxicilina sola que se usó al principio está la secuencia que hemos mencionado, donde la sexta persona va a ir intramuscular, no hay que olvidar que la sexta persona intramuscular es dolorosa, de manera que debe administrarse diluida en mirocaína al 1%, de manera que reduzca el dolor. Pensar que además es un paciente pediátrico y sí tiene la ventaja de que es una dosis diaria por solamente tres días. Un flujograma, no tan correcto en algunos términos por ahí, pero básicamente adecuado en lo que establece para el manejo. Establecer un límite de edad que es de los dos años, considerar que de los que tienen menos de dos años es importante el grupo que tiene menos de seis, donde el cuadro puede ser más severo, dejar más secuelas, de manera que la dificultad inclusive para hacer una otoscopía sugiere la conveniencia de utilizar antimicrobianos de inicio en este grupo etario, ante la duda. En lo que tienen ya más de seis meses hay que hacer una evaluación, puede ser un cuadro repulente que administraría la administración de antimicrobianos, o puede ser el primer episodio, o presentarse después de mucho tiempo, de manera que podría usarse la mucicilina convencional sin la adición hacia otra del año. Por supuesto habría...